Hasta el momento todo lo explicado parece fácil, sin embargo es importante que los colombianos sepamos cómo hacer para invertir en la bolsa de valores de Colombia. ¿Qué debemos hacer? ¿A dónde debemos ir? ¿Cómo saber cuáles son nuestras mejores opciones? Vamos por partes. En todo el país existen los promotores de negocios adscritos a la bolsa de valores de Colombia. También se les conoce con los nombres de comisionistas. Estas personas trabajan en firmas y son ellos quienes pueden ejecutar las transacciones a nombre del inversionista. No obstante, su papel principal es el de aconsejar al inversionista de acuerdo con sus expectativas y necesidades. Las sociedades comisionistas surten un proceso de autorización ante la bolsa de valores de Colombia y la superintendencia financiera de Colombia. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente. Los inversionistas se someten permanentemente a controles exigentes o para garantizar que tanto sus recomendaciones a los inversionistas como las transacciones que efectúan siguen criterios de transparencia y buena fe. En el mercado de capitales lo que sucede es que los inversionistas, las personas naturales, personas comunes y corrientes de la calle tienen la oportunidad de poner sus ahorros directamente en esas empresas que están generando empleo y que están haciendo inversión. Es lo que se llama el mercado financiero desintermediado, o sea, en ausencia de intermediarios financieros, yo coloco mis recursos directamente en esas empresas, pero los coloco de una manera organizada y vigilada por el Estado. Los emisores del mercado público de valores son registrados ante el Estado en el Registro Nacional de Valores y Emisores, ante la Bolsa Valores de Colombia y tienen unos compromisos de transparencia y de información con esos inversionistas. La ventaja entonces para los inversionistas es que pueden escoger diferentes productos y alternativas de inversión en los cuales poner su dinero con miras a obtener una rentabilidad. La misión que se ha trazado desde este año la Bolsa de Valores de Colombia es la de llegar al mayor número de colombianos que quieran invertir y facilitarles la forma de hacerlo. Tradicionalmente las personas han pensado que invertir en la Bolsa es cosa de ricos o de sabios. Lo cierto es que un país como Colombia merece que sus nacionales tengan las mismas oportunidades de crecer y conseguir un mejor futuro a través de sus inversiones. Con ese propósito se ha comprometido la Bolsa. Estamos convencidos que todos los colombianos deberían tener la oportunidad de invertir a través del mercado de capitales. ¿Por qué? Las empresas colombianas son las que generan en últimas la actividad económica y el crecimiento económico. En la medida en que más colombianos podamos ser partícipes de ese crecimiento económico vamos a lograr un mejor desarrollo de las personas y de las familias y un crecimiento de los patrimonios de esas familias, por lo tanto tendremos un mejor país. La idea aquí es democratizar el capital, democratizar la propiedad de las compañías colombianas, democratizar el mundo de las inversiones para que todos los hogares colombianos se puedan beneficiar de lo que desafortunadamente y tradicionalmente ha sido solo para unas pocas familias. No hay inversionistas pequeños para la Bolsa de Valores de Colombia. Incluso aquellos que no tienen grandes capitales pueden invertir. A la Bolsa le interesa que lo hagan pues entre más inversionistas haya en el país mayores beneficios para todos. Para la inversión de capitales pequeños existen las carteras colectivas en los cuales se suma el capital de pequeños y grandes inversionistas para lograr una inversión diversificada. ¿Por qué es rentable? La Bolsa maneja tasas de interés atractivas para los inversionistas. Porque hay múltiples opciones de inversión. Existe diversidad de títulos en los cuales se puede invertir. Porque invertir en la Bolsa trae beneficios tributarios. La utilidad generada no constituye ganancia ocasional. Porque es un mercado seguro y transparente. Vimos cómo la Bolsa y sus comisionistas están regulados y vigilados por las entidades más serias del país. El organismo de autorregulación del mercado de valores AMB es hoy en día el único organismo de autorregulación que presta servicios de supervisión, disciplina y regulación del mercado de valores. Cuenta con miembros de la industria de valores que llevan a cabo actividades de intermediación de valores, entre los cuales se encuentran bancos, sociedades comisionistas de bolsa, fondos de pensiones, sociedades fiduciarias, algunas entidades públicas y otro tipo de entidades que llevan a cabo actividades de intermediación. Dentro de estas funciones se regula la actividad de intermediación. En general, aspectos como la realización de compra y venta de valores en el mercado. Se supervisa el cumplimiento de las normas mediante la gestión de monitoreo del mercado en tiempo real. Y se disciplina las conductas que se apartan de la normatividad por parte tanto de las personas naturales como por parte de los intermediarios de valores. El patrimonio del inversionista ayuda al desarrollo y crecimiento democrático del país. Si las industrias y empresas nacionales se fortalecen y pueden crecer día a día, generará más empleo, más riqueza, más impuesto y por consiguiente más bienestar para todos. Porque al creer en Colombia y sus empresas, el inversionista construye un mejor futuro para sí y los suyos. Si les va bien a las empresas, le va bien al inversionista, así él puede crecer con el país y planificar su futuro y el de su familia. Por liquidez, porque el inversionista puede disponer de su dinero cuando lo desee, vendiendo sus títulos valores al precio máximo de cotización en el mercado. Por el acceso y la asesoría, más de 30 sociedades comisionistas en el país están al servicio del inversionista para guiarlo y asesorarlo sobre sus mejores opciones. Más de la asesoría, más de 69, 4, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 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 10, 1000, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 12, 1, 10. Gracias.